Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros nuevo podcast con nueva invitada y es ni más ni menos que Camila Carrasco que viene a hablarnos sobre todo sobre yoga y para quien no la conozca Camila es una profesora de educación física como ella dice, es entrenadora y juez internacional de gimnasia rítmica, practicante de yoga que es auténticamente su pasión y ella se define como que está en la búsqueda de su bienestar emocional y físico. Hoy viene a hablarnos principalmente de yoga, aunque también hablamos un poquito de su filosofía que al contrario de la típica tendencia del body positive, ella se ha salido de ahí y menciona el body neutrality que me parece algo bastante más razonable, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero es algo interesante que creo que hay que escuchar e incluso nos habla de cómo le ha influido la presión por su cuerpo a lo largo de toda su vida haciendo gimnasia rítmica, que es un deporte en el que hay mucha presión al respecto. Con esto no me enrollo más y os dejo con el podcast. Muy buenas Camila, bienvenida al podcast, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, agradecida. Agradecido yo porque es lo que estabas diciéndome antes de empezar a grabar, que al final mucha gente a lo mejor te puede escribir por Instagram o lo que sea y a mí me ha respondido y para mí es importante porque creo que el mensaje que da es bastante bueno en las redes sociales y todo y quería darte yo las gracias por aceptar mi invitación. Y ahora como probablemente al estar tú en Chile, yo en España, igual la gente que me conoce a mí no te conoce a ti y así. Entonces, preséntate y sobre todo cuéntanos tu historia. ¿Quién es Camila Carrasco? Bueno, yo soy de Chile, como dijiste recién, soy profesora de educación física hace mucho rato. Y entrené gimnasia cuando era muy chica, hasta más o menos viejita igual. Pero siempre la lucha contra tu cuerpo y todas esas cosas que te meten en la cabeza desde niño o de niña. Después entré a estudiar educación física porque tengo el beneficio de tener dos padres que son profes de educación física, mi mamá y mi papá. Todo el mundo me decía, no, para qué estoy en educación física, porque aquí en Chile es, contra el comilla, como mal visto. Porque es como al que no le alcanza el puntaje para entrar a estudiar, no sé, ingeniería. O las carreras como más, económicamente hablando, más privilegiadas. Me decían, claro, me decían, no, porque se te va a hacer fácil, porque tú piensas que como tuviste papás, y en verdad descubrí la pedagogía en unas clases de natación que ayudé a la profe. Y fue como, yo dije, no, esto es lo mío. Aquí me encanta enseñar. Traspasar lo que tú has aprendido durante mucho tiempo, traspasarlo a niños pequeños o niñas pequeñas, es maravilloso. Dije, ya, esto es lo mío, aquí me voy. Empecé a estudiar educación física. Después me dediqué netamente a la rítmica, que es como mi fuerte en realidad. La gimnasia rítmica siempre ha estado en mi vida, desde niña hasta hoy. Después paré mucho tiempo por como una depre que me dio. Así como, después de salir de la universidad, te enfrentas al mundo así como de enfrente. Y ahí me dio como una depre y ahí empecé a conocer el yoga. Ahí no le tomé mucha importancia al yoga. Fue como ya para hacer algo más distinto de lo que hago normalmente, como para salir de mi rutina. Y como que nunca conecté bien. Después pasó el tiempo, lo dejé, seguí trabajando, entrenadora, full. Y iba como en piloto automático. Siempre yo digo lo mismo, piloto automático. Era como, me levanto, trabajo, casa. Y así, todo el rato. Toda mi vida era así. Hasta que llegó la pandemia y nos pegó a todos un buen chachazo, por decirlo así. Y ahí yo dije, tengo que hacer algo. Porque los dolores de espalda eran horribles. Todo el día sentaba frente al computador. Y dije, tengo que moverme, necesito hacer algo. Y en eso me metí a YouTube, pesqué unas rutinas de yoga. Y conocí a mi profe, que es la Anais, la Yoga Woman. Y con ella me quedé. Y ahí fue como, oye, esto era lo que yo necesitaba en este momento preciso ya. Más encima que igual estaba teniendo problemas de salud. Porque te descuidas totalmente con tu alimentación. Como que, como te decía, como vivía en piloto automático. Como que no te preocupáis si estáis bien o no estáis bien. Tú vas, no. Tú vas a hacer clases, tú vas. Pero nada. Era como ya, voy. Y de ahí conecté con el yoga y así, de verdad, un cable a tierra maravilloso. Aprender a quererme de nuevo. Porque quererte no solamente el tema de bajar de peso, ¿no? Esa obsesión que tiene mucha gente. Sino que era como sentirme bien conmigo misma. Y fue como descubrir todo un mundo otra vez. Como empezar de cero. Como el reseteo, por decirlo así. Y ha sido bacán porque vivo conscientemente de lo que estoy haciendo al día a día. Ya sean mis clases o la conexión con mis alumnas y alumnos. La misma conexión conmigo constantemente. Porque después de pasar de dos veces a la semana, pasé los seis días a la semana. En práctico de lunes a sábado. Y los domingos descanso. Pero siempre el inicio de mi vida es con el yoga. Entonces, ha sido como todo un mundo. Y eso es como... Creo que has tenido una transformación grande, ¿eh? Sí. Muy grande. Y una pregunta que es por curiosidad. Me has comentado como que eres profesora de educación física. Sí. ¿Eso significa que eres profesora de niños en un colegio? ¿Qué es lo que significa aquí en España? ¿O es algo diferente? Sí. O sea, podría... O sea, que acá en Chile tú puedes ser profesora no solamente de colegio. Sino que puedes tener clubes de gimnasia o entrenadora. Como que la rama de ser profesor de educación física acá es bien amplia. Y tú te puedes ir así como a especialidades. Por ejemplo, no sé. Acá puedes ser entrenador, puedes ser preparador físico. Porque igual te dan todas las herramientas para hacerlo. Obviamente que también está la carrera de técnico deportivo. Y también está la carrera de entrenador personal. Creo que si no me equivoco, perdonando ahí la... Me mando un camilista, como le digo yo. Pero sí. Es por ejemplo los que trabajan en el aula de clase. Y antes de empezar a hablar directamente de yoga, me gustaría que has comentado como que empezaste tú en la gimnasia rítmica. Y claro, en la gimnasia rítmica al menos... O sea, yo no sé mucho sobre gimnasia rítmica. Pero sí que lo que he leído en relación a eso está muy relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria. De que hay mucha presión hacia tener un cuerpo delgado cuando las niñas se van haciendo mayores. Incluso porque sean excluidas. En tu caso, ¿cómo te afectó todo eso? Es todo un tema. No, la verdad es bien complicado porque... Imagínate acá en Chile, por lo menos a nivel amateur, así... Porque en España es mucho más power el tema de la gimnasia rítmica. Acá es como más escolar. Yo empecé como por mi mamá, porque mi mamá era mi entrenadora. Y mi mamá jamás me puso presión. Así como de, no, tú tienes que bajar de peso. Fue como más por el lado paterno. Y bueno, típico que te llevan al doctor o al médico. Y no, está gordita, tiene que estar en las tablas y el chuchoqueo. Que tiene que, según esta estatura, ella tiene que estar pesando tanto. Y yo jamás cumplí esos estándares de esas tablas. Entonces, vivía en dietas constantes. Así, pero de esas dietas brutales. Es que no podéis comer nada. Yo me acuerdo que me llevaban así como a los cumpleaños. Y yo no podía comer nada. Porque todo era malo para mí. Entonces, empecé a tener una relación con la comida así como de, no. Empecé a comer a escondidas. Y ahí me di cuenta, hoy en día vieja ya, entre comillas. Me di cuenta que como a escondidas. Yo no soy de comer como en grupo muy grande. Siempre comía sola. Y claro, después, al tiempo después, conversándolo con mi mamá. Mi mamá me pilló varias veces cuando chica comiendo a escondidas. Entonces, como que ahí te diste cuenta que le estáis haciendo un daño. O sea, que no estás teniendo una relación sana con la comida. Estás generando una relación súper tóxica. Entonces, cuando ya vais creciendo y te decís, ay, voy a comer esto. Porque yo me he dado cuenta que muchas mujeres, hombres, en general, como dicen, voy a comer esto porque nunca me dejaban comer esto cuando chica. O voy a comer esto porque siempre me decían que no podía hacerlo. ¿Cachai? Como esa rebeldía que uno tiene. Y me di cuenta que cuán más grande, lo hacía muy seguido. Y ahí es como te doy cuenta cómo le estáis haciendo daño a tu cuerpo. Pero todo viene así como unido desde abajo, desde muy pequeña hacia arriba. Y lo descubrí ahora, entre comillas, vieja como te decía. Porque antes como que nunca le tomé atención. Como que para mí la alimentación, mi mamá y mi papá son súper sanos para comer. Sí, tienen su desorden, como todos. Pero en sí jamás eran como de la comida chatarra, de los dulces. Jamás. Nosotros éramos súper sanos en la casa. Entonces, de ser sano a restringirse totalmente. Porque si yo hacía esta dieta, toda mi familia en la casa la tenía que hacer para que la Camila no tuviera las tentaciones. ¿Cachai? Entonces, es todo un tema. Yo siempre a tu alrededor sea mucho más flaco que tú. Siendo que mi contextura siempre ha sido gruesa. O sea, yo jamás he sido flaquita, flaquita, flaquita. Siempre he sido mucho más gruesa. Como dicen aquí en Chile, no, hacía de hueso ancho. Así como que no. Todos los cuerpos son diversos, ¿no? Todos son iguales. Y en la rítmica en sí, tú necesitas un prototipo de cuerpo que sea delgado por el tema de las lesiones y todo eso que conlleva el deporte. Al final, comentas como dos cosas que se repiten mucho, que es cuando tienes un cuerpo diferente a los demás. Como que te han tratado diferente en el sentido de tú tienes que perder peso sin ni siquiera darte opción a decidir. Y claro, ha acabado haciendo dieta. Y las dietas, al final, a todo el mundo a largo plazo acaban causándole eso. Que es que tú estás dejando de escuchar a tu cuerpo. Estás obedeciendo reglas que te las han dado tus padres o te las ha dado un dietista o un nutricionista. Pero cuando tenemos que estar constantemente siguiendo reglas que nos alejan del placer, por así decirlo, al final una de las reacciones normales del cuerpo es, entre comillas, rebeldía. Y eso que dices de comer a escondía o de querer más precisamente lo que no podías comer es totalmente normal. Y una de las cosas que me ha llamado la atención también de tu perfil es que pone en la descripción, yo había escuchado body positive, pero tú pones body neutrality. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, el body neutral. O sea, yo fui partícipe también como del movimiento del body positive que es como amar tu cuerpo, pero tampoco llegar a ese amor tóxico de como negar cosas que sí puedas odiar. Pero el body neutral es como la neutralidad corporal, o sea, todos los cuerpos son diversos, todos los cuerpos son diferentes y nos tenemos que querer y no querer también. O sea, es súper válido no querer una parte de tu cuerpo. Entonces, esa es la intención, es como una, como desde el amor propio y una sanidad mental. Porque al final tú dices, ya, ok, sí, no me gusta este rollito y voy a tratar de, no sé, de trabajar en eso. Pero la idea es, del body neutral, es no obligarse a amar. ¿Cachai? Porque el body positive sí es como amar mi cuerpo, pero sí también aceptarlo. Pero lo que promueve la idea del body neutral es como aceptarlo como es mi cuerpo, pero sin obligarme a amarlo. Sino que es como lo acepto, hay cosas que no me gustan, hay cosas que sí me gustan, y con eso yo vivir diariamente. Como que no meterle esa presión. ¿Cachai? Como que eso es el body neutral, más que hoy en día se habla. Porque igual, al final, igual son súper parecidos, pero son mínimos las diferencias entre el body positive y el body neutral. Porque ahí todo nació por el body shame, y como todas esas cosas como del odio al cuerpo, del odio hacia lo que estáis viendo frente a tu espejo. Entonces, hay muchas mujeres, muchos hombres que sufren. Yo siempre, mira, yo lo he hablado una vez con una amiga que es trans, sobre el tema de la disforia. Porque ellos sufren, las personas trans sufren mucho la disforia. Y yo decía, pero es muy parecido a lo que sufrimos las personas con sobrepeso. O sea, yo no recuerdo que jamás me veía al espejo. Porque no te gusta lo que estáis viendo. Y no te quedís pa' nada. O sea, cero. Que no te toquen, que no se te acerquen mucho. Como que igual, siempre estáis como a la defensiva. Entonces, esa disforia, podríamos decirle que también la sufrimos las personas que tenemos sobrepeso y que hemos vivido constantemente con él. No, es que tenés que bajar de peso. No, es que este es el cuerpo que tú tienes que tener. Entonces, claro, te genera toda una, como una locura en tu cabeza. Te decís, ah, pero tengo que llegar a eso. Y ahí es donde también, es tratar como de romper eso esquema. Yo creo que, no se trata de que, porque mucha gente me ha dicho y me ha escrito así como, que estoy promoviendo la obesidad. La típica frase que te dicen. Yo no estoy promoviendo la obesidad. Yo estoy promoviendo que tú te quieras tal cual. Y ese querer también conlleva una buena alimentación, conlleva hacer ejercicio. Tienes que ver con eso. No estoy diciendo que tú comas y como chanchito y engordes y tengas un paro cardíaco a la semana. ¿Me cachai? Y de ahí viene ese como body neutral, que es como, aceptémonos y querámonos. ¿Cachai? Pero sin esa toxicidad máxima que se le da a todo. Así como, no, amémonos. Entonces eso es. Y que al final, o sea, odiarte, está claro que no es la solución porque si te odias, o sea, cuando tú odias tu cuerpo, por así decirlo, lo que vas a tomar es medidas a la desesperada para cambiarlo. Y ahí es donde vienen las dietas restrictivas, cosas que van a poner en riesgo tu salud simplemente por cambiar tu cuerpo. Pero tampoco el otro extremo de me amo y me amo aunque no haga ejercicio, aunque esté todo el día. Porque eso tampoco es amarse realmente. Eso en realidad es consentirse, sin más, que para mí es algo como muy diferente. Entonces me gusta mucho ese mensaje que das porque creo que da el matiz que es necesario en el movimiento del body positive. Así que enhorabuena porque yo creo que no la había escuchado a nadie en español esa palabra. Sí, un movimiento bien amplio. Si tú lo buscas, bueno, en realidad es como más gringolándico que latino, por decirlo así. O de habla hispana porque como que allá se promueve mucho más el tema del, por el tema de la misma ropa. Si tú lo analizas, desde ahí ya viene el problema también que no hay tallas para todo. Y de allá, desde que se empezó a promover el tema del body neutral o del body positive, empezaron a salir marcas y a, ah, ¿qué tú sabes? Que las marcas se aprovechan de todo con tal de vender y creo que este movimiento ha ido creciendo de a poco. Y aquí, al menos aquí en Chile, nos falta un montón. Y en todos lados, en realidad. Y para entrar un poco más ya en el tema del yoga, que es lo que veníamos a hablar, ya te he dicho antes de empezar que yo nunca en la vida he hecho yoga, no tengo ni idea de yoga, así que quiero que expliquen las cosas de forma que las entienda yo. Empieza por contarme cómo me contaría en uno o dos minutos qué es el yoga. Pucha, el yoga son muchas cosas. La verdad es que yo partí igual que tú, siendo así nula. Nula en el yoga. Yo no soy, como decía, yo no soy instructora de yoga, yo soy practicante, yo soy una alumna más del yoga. Y de a poco lo he ido conociendo. Y el yoga es como una disciplina, se podría decir, porque no, dentro de la clasificación de deportes como que no entra, aunque sí hay un yoga deportivo, que es como de posturas y te van evaluando. Mucho no sé, pero es más o menos lo que leí. Y es una disciplina que tiene tanto beneficios físicos como emocionales. Entonces, a través de los físicos, claro, trabajo la flexibilidad, la fuerza, la capacidad cardiovascular, según el yoga que tú practiques, obviamente. Y dentro de lo emocional es como que te ayuda el estado anímico, hay muchas posturas que son como de abrir el corazón, que les llama. Todo está trabajado a través del tema de los chakras, de las energías que van corriendo a través de nuestro cuerpo, porque al final somos pura energía, ¿no? Entonces, con eso se va trabajando, ya sea con la meditación. Hay gente que me dice, no, es que a mí no me gusta meditar. Ok, no meditas, pero sí el hecho de hacer las posturas con la respiración que te va guiando tu profesor, ya estáis meditando. El meditar no necesariamente es sentarse, cerrar los ojos y tratar de no pensar, porque eso es lo primero que te dicen. Y tú así como, no, si no se trata de eso, se trata de estar conectada con tu respiración, estar ahí, en el minuto, no estar pensando de qué tengo que hacer. Ah, tengo respiración, esto, esto, porque cuando hay mucha gente que hace ejercicio, para eso, como para no pensar. Al final, si tú lo miras, el yoga es muy parecido a cualquier otro ejercicio que está ahí, por ejemplo, hace el body combat que mucha gente le gusta o lo que está muy de moda ahora que es el entrenamiento funcional. al final, todo lo haces como para desconectar del mundo exterior y volver a ti. Como que eso es la sensación que yo tengo con varios ejercicios o deportes, según lo que te muevas. Pero el yoga es eso, es como netamente es como una disciplina que conecta lo emocional con lo físico, donde tú puedes trabajar en conjunto. Y hay obviamente distintos tipos de yoga que trabajan distintos tipos de cosas. Y según tu estilo, tú vas eligiendo el yoga que más te gusta. Antes de entrar en eso, en los tipos de yoga y todo, me gustaría que me cuentes qué razones me darías para convencerme a mí para hacer yoga, para practicar el yoga. Lo primero, que reduce el estrés y ayuda mucho a dormir mil veces mejor de lo que uno duerme. Porque para mí, lo más importante de esta vida es el sueño. Lo más importante. Es como mi primera parte de la pirámide. Después, como que aumenta la energía porque yo he visto, o sea, en mí he visto cambios que cuando hay días que yo tampoco despierto todos los días así como, oh, sí, hagamos yoga, no, hay días en que no me puedo ni al espíritu y como que me tiro al suelo para poder empezar el día y ahí tú vas armando las rutinas según cómo te sientes en el día porque también somos súper emocionales ya seamos hombres, mujeres o intermedios por ahí. Somos súper emocionales y creo que una de las prácticas desde la emoción son súper válidas. O sea, en todo deporte y en todo ejercicio. Es como, ok, hoy día no me siento con muchas ganas, voy a dar una rutina mucho más suave, algo más de elongaciones suaves, no tan fuerte, hay días que me despierto y es como, ah, sí, ya démosle y pude, me ponés todo el flow como le digo yo y va ahí con tuti. Libera las tensiones porque es elongas, yo te puedo decir que yo partí con un dolor de espalda macabro y cuando a la semana cuando me empecé a sentir mucho mejor ahí fue cuando yo dije ya, esto sirve. Y ahí como que tú decís no, se me quitan todos los dolores y creo que lo he escuchado de varias personas, no solamente de mí. Y lo que más me gusta es que ha ido fortaleciendo todas mis articulaciones mucho más de lo que, porque como soy media hiperlaxa, de repente el hombro se me va, las rodillas se me van para el lado que no es y ha sido muy bueno para trabajar la musculatura y fortalecer el cuerpo. Como que creo que esos son como los puntos como más importantes dentro de mi de mi práctica. Me gusta, o sea, lo has resumido bastante bien y de hecho una de las razones por las que he decidido cómo traerte es en parte porque el yoga es como un ejercicio que como tú has dicho antes no es el mejor en la pérdida de peso pero sí que es muy interesante en casos de obesidad realmente porque hay muchos ejercicios que van a trabajar movilidad de zonas que normalmente se tienen reducidas en movilidad vas a aprender a estabilizar también otras zonas que normalmente se tienen más débiles en esas situaciones entonces me gustaría que me digas un poco si tú tienes conocimiento sobre ello si lo consideras como algo interesante en personas con obesidad o simplemente que cuente un poco tu experiencia. sí, no para las personas que tenemos sobrepeso o obesidad sí lo recomiendo al mil por ciento porque siempre es porque te permite ir de forma progresiva hasta alcanzar un punto o sea tú todo tiene una adaptación hasta para las embarazadas entonces todo tiene su adaptación todo tiene su postura diferente por ejemplo ya esta es para tales personas esta es para si está más avanzado esta es si puede llegar más abajo esta es por si pierde el equilibrio o sea viene un sinfín de adaptaciones para cada de cada postura o cada zana que le llaman entonces sí, lo recomiendo todo el rato porque al final va a ir trabajando va a ir pasito a pasito hasta alcanzar el punto máximo que es alcanzar esa flexibilidad que tú quieres alcanzar esa fuerza que tú quieres y de a poco yo siempre como le digo a mis alumnas a lo mejor hoy día no te sale pero lo que aprende mucho esto es como a soltar y decir ok, hoy día no me salvo pero quizás mañana o pasado o quizás en una semana más es como aprender a a soltar que es lo que siempre digo soltar no te enrolles tanto es como no, no me tiene que salir me tiene que salir no, no si hoy día no sale no sale y no te va a ser mejor o peor persona en el ejercicio sino que es como vaya a tu camino vaya tú escuchando tu cuerpo no escuchando el cuerpo del vecino sino que o no escuchando el cuerpo de la profe o del profe sino que es tu cuerpo escucha tu camino y por eso sí lo recomiendo porque va por persona es individual por decirlo así y entiendo que además habrá que muchos ejercicios adaptarlos sobre todo al principio independientemente en realidad de que de que tenga obesidad o no dependiendo de tu rango de movilidad o sea yo por ejemplo me considero a mí que yo sería muy malo porque tengo muy mala movilidad entonces supongo que muchos ejercicios tendría que adaptarlos entiendo o coger un taco para poder llegar al suelo y cosas así ¿verdad? sí pues están los materiales de ayuda que son como los bloques de yoga que son como esos ladrillos los cintones que son como como cinturones donde uno se va firmando para llegar más abajo por eso te digo que todo tiene esa adaptación para ya seas más flexibles menos flexibles para personas con más fuerza con menos fuerza entonces ahí va a ir trabajando con lo tuyo no con lo con lo que te dicen los otros profes por eso yo no me siento cómoda con otros ejercicios porque por ejemplo no sé hoy día vamos a hacer 50 y pucha y hay días que el cuerpo no me da para hacer 50 entonces como voy a mi propio ritmo la verdad y eso es lo que me gusta y eso es importante en realidad en cualquier deporte o sea si te dicen el vamos a hacer 50 y te obligan a hacer el vamos a hacer 50 en realidad ese entrenamiento probablemente ni siquiera sea efectivo para ti porque no lo estás adaptando a la Camila de ese día por así decirlo exacto y te quería preguntar también porque claro al final hay muchos prejuicios que supongo que eso es una barrera a la hora de empezar en el yoga y la primera de todas es como que es un deporte que o sea hay gente que a lo mejor ni siquiera lo considera como que sea ejercicio sino que es algo muy suave que no vas a hacer nada simplemente a relajarte ¿es así? no para nada yo me acuerdo que la primera clase que tomé con mi profe después de así porque claro tú miras el vídeo en youtube y haces lo que tú querés no me acuerdo pero me acuerdo cuando tomé la primera clase yo casi me muero no nunca tanto pero pero me acuerdo de que los músculos me dolían como si me hubiera corrido una maratón yo tomé muchos deportes en la universidad tuve que hacer handball básquetbol voleibol tuve que practicarlos todos por un tema de que tenéis que tener las habilidades para después enseñarlas y decía no ¿cómo el yoga va a ser tan power? es un es hay yogas que son más suaves que son como más de mantención postura más lento hay otros que son como más flow y esos te dejan como quebray trotado porque de verdad es un trabajo cardiovascular bastante fuerte entonces o sea no no fuerte pero sí mucho más fuerte que no sé por andar en bicicleta estática por ejemplo que también es como algo más más suave entre comillas pero sí no se trabaja todo porque entre que estés porque primero cuando tú empezás y entre que pensás y que tenés que respirar mientras que bajo boto el aire subo respiro entonces empecé como en un trance que está como si estuvieras trotando al final pero solamente que son distintas posturas en donde tenés que estar pensando qué postura estoy haciendo y qué tengo que estar haciendo si tengo que respirar o botar aire ahí es como que empezáis a hacer el trabajo y sí se trabaja mucho así que de suave tiene muy poco entonces o sea creo que bastante claro y esto de los tipos de yoga ¿qué es? o sea ¿qué tipos de yoga hay y qué diferencias hay? sí pues están yo practico vinyasa que es como es una mezcla entre el ashtanga y el hatha yoga que son posturas el hatha yoga es netamente de fuerza de este siempre se lo recomiendo a las personas que están recién empezando así como practica hatha yoga porque el hatha yoga es o el indyagar yoga que son mucho de trabajo de posturas o sea mantener la postura del árbol mantener la postura para que la postura se vaya mejorando y trabajando porque las posturas son de cierta forma o sea no es como llegar y hacerla tienen que mantener la postura para que el músculo se acomode para que el músculo trabaje para que el músculo se fortalezca en esa postura después está el vinyasa como te digo que yo lo practico que es una mezcla que es como más fluido es como se trabaja mucho con la respiración igual que la ashtanga la ashtanga la diferencia entre la ashtanga y el vinyasa es que la ashtanga es siempre no me acuerdo cuántas series son pero son como cuatro o cinco series que son siempre las mismas o sea no hay cambios siempre es la misma la primera serie la segunda serie y según tú según los pasos que tú vas avanzando es cuando tú pasas de serie o a la tercera tercera cuarta no me recuerdo bien ahí me estoy carrileando así pero creo que son tres o cuatro y ahí el vinyasa toma todas estas posturas y las toma y las hace como más fluidas es como de esta postura pasamos a la siguiente respiro voto pase a la otra entonces esa es la que más me gusta por un tema de que yo soy igual un poco hiperactiva entonces el jata yoga para mí era como no me estoy aburriendo y el vinyasa fue como ya esto es lo mío aquí me quedo y mi profe es netamente el profe de ashtanga y también tomé ashtanga pero como estoy también como te digo me da hiperventilada después yo dije puta repitiendo la misma serie de todas las clases y ya estaba así como ya quiero algo diferente entonces empecé a intercalar vinyasa con ashtanga y ahí como que me fluye un poco más con ashtanga mucha fuerza demasiada fuerza porque trabaja mucho el tren superior con las posturas de cabeza de los paros de cabeza trabaja y mucho ese lado y para qué hablar de la flexibilidad que tenés que tener el kundalini ya es como una meditación es más meditado y está el vikram yoga que es como uno de los más populares que se ha escuchado en varias partes que se trabaja con calor en una sala con 40 grados de calor como si estuviera ahí en la India y eso también son posturas parecidas a las del hatha yoga pero con con este calor que te digo que a mucha gente le gusta demasiado o sea que la diferencia digamos entre unos tipos y otros más allá del nombre que eso no voy a ser capaz de repetirte es sobre todo las posturas que se van manteniendo durante más tiempo o se cambian con más frecuencia que a veces se repiten como series de varias posturas es lo que entiendo o que directamente no son series sino que va acumulando como muchas posturas y luego hay versiones como específicas en las que se hacen por lo que acabas de comentar del calor por ejemplo exacto por eso todo depende del gusto personal si eres más tranquilo si eres más activo si tu mente se dispersa demasiado como que todo va según eso según eso tú vas eligiendo ahí el el que tú con el que te sientas más cómodo por eso cuando alguien me dice ¿y cuál me recomiendas? es que si te lo recomiendo yo te voy a recomendar el vinyasa porque es lo que me gusta pero a lo mejor a ti no te gusta ¿cachai? entonces siempre yo digo que las cosas son demasiado personales yo digo averigüe vea practique todos los tiempos hasta que usted diga es el que me gusta como en todo en realidad y ha hablado antes del tema de como de que es muy espiritual me gustaría que me o sea muy espiritual ha hablado de aspectos espirituales un poco más como de los chakras y todo eso y claro otra de las barreras cuando tienes prejuicios para una persona puede ser este el yoga es algo súper espiritual yo no creo en esas cosas ¿qué le diría a alguien que te dice eso? escucha es que en mi aspecto siempre he pensado que soy como una persona medio espiritual para mis cosas pero también soy una persona muy pragmática entonces como que tengo en los dos lados cuando empecé claro la profe el ashtanga es ¿cómo te podría decirlo? a ver tiene su ritual que tiene su su mantra al principio y su mantra al final de la clase y que tú te lo tienes que aprender y está en sánscrito creo que la la claro y hay mucha gente que me dice no yo canto la cuestión porque porque yo la tengo que cantar y en la profe se enoja si no lo haces ¿me cachai? porque igual es como una falta de respeto para ella pero cuando tú empiezas a recitar los mantras igual conectai es como como rezar al final los mantras es exactamente lo mismo que rezar entonces para mí la espiritualidad va en lo que tú vas creyendo para mí la conexión espiritual que yo tuve es como tener ese cable a tierra tener ese cable en ese momento decir estoy aquí escucho mi cuerpo me estoy queriendo como que eso es mi lado espiritual como que por ese lado yo me guío con el tema del yoga pero hay gente que lo lleva mucho más allá de lo que lo hago yo entonces hay gente que sí conecta que sí vive constantemente en ese en ese movimiento mi profe es espiritual a morir una conexión con la con la pachamama y la tierra así pero monstruosamente como le digo yo y que es maravilloso pero para mí que vivo como al constante movimiento en la ciudad como que de repente es súper difícil tener esa desconexión de lo que te rodea y de ese estrés constante de la ciudad pero sí yo creo que es el momento en donde me me tomo esos minutos o la hora o la hora y media o las dos horas según el como amanezco es mi momento y ese es como mi espiritualidad es como ok me conecto aquí y de aquí me olvido de lo que me está rodeando y solamente me preocupo de mí y como te decía otras personas lo ven mucho más allá que es como es como preguntarle a una señora que va a rezar todos los días a la iglesia creo que es como lo mismo solamente que este es como más activo por decirlo así total a mí has comentado antes como lo de la meditación de esto no es meditar o que no es necesario meditar y creo que al final en eso yo como lo veo vale en realidad si tú quieres puedes aquí tomártelo como una propia filosofía de vida que de hecho como que incluye su propia filosofía hasta donde yo entiendo ahora me gustaría que hables de eso si quieres puedes simplemente ir a hacer la postura y que sea lo único importante para ti lo que está claro es que uno de los beneficios fundamentales que tienes que por ejemplo si tú eres una persona que no te gusta meditar como tal o el mindfulness que es algo que tiene beneficios y que eso lo ha demostrado la ciencia a nivel de estar presente y no estás pensando en lo que vas a hacer después que al final estamos aquí ahora pensando en el entrenamiento que vamos a hacer después durante el entrenamiento estamos pensando en lo que vamos a cenar y durante la cena estamos pensando en lo que tenemos que hacer mañana y no vivimos entonces creo que ese puede ser uno de los mayores beneficios y sobre todo si tú tienes la barrera de ponerte a meditar y tienes que estar como haciendo algo entre comillas mientras estás mientras estás haciendo esa meditación ahí te va a ayudar y respecto al tema de eso de la filosofía que tiene como el yoga podría hablarnos un poquillo sobre ello para lo básico que haya que saber buena pregunta no en la filosofía yo creo que del yoga es como tener esa conexión como te digo yo del 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 es como no sé cómo explicarlo pero es como esa conexión es escuchar lo que está pasando en tu cuerpo en ese momento yo creo que ahí va esa filosofía entonces yo creo que es como ahí ahondar más profundo es como la unión entre el cuerpo y la mente yo creo que esa es la filosofía esa es como en resumido así totalmente es esa unión es poder llegar a esa unión de la conexión de tu cabeza de lo que estás pasando en ese momento con tu cuerpo porque hay mucha gente que como te decía al principio es piloto automático y hoy en día trabajamos a través del piloto automático por eso la gente se volvió tan loca con la pandemia porque te rompieron ese esquema te rompieron esa rutina constante que tú tenías de tu día a día entonces cuando llegó esta pandemia y todos quedamos así como todos quedan como pollos sin cabeza como decimos acá y te dais puente que estabais totalmente desconectado de tu centro de tu casa mucha gente de lo que te rodeaba hay gente que se dio cuenta que estaba totalmente como olvidada de sus hijos por decirlo así de su familia como que se volvió a encontrar todo eso y yo creo que esa es la filosofía del yoga y llegar a esa conexión entre lo que uno ve aquí y en lo físico hacerte consciente del presente lo que veníamos diciendo y para ir terminando un poco ¿qué consejos le daría a una persona que tras haber escuchado todo esto quiera empezar en el yoga? que le dé nomás que no la piense tanto dentro de mi de mi instagram me han llegado muchas personas que me han escrito así como oh tú me inspiras y la cosa y yo digo yo no inspiro solamente tú te ves reflejada en una persona como en reflejar en lo que te gustaría a ti hacer pero en vez de verte reflejada empieza a hacerlo tenés que hacerlo el paso es hacerlo no dejarlo para el lunes como en las dietas o whatever sino que es hacerlo es decir ok voy y mucha gente me dice no es que a mí por el tema del cuerpo yo por eso empecé online más allá de la pandemia yo por eso empecé online yo dije ok online estoy en mi casa a mí nadie me va a mirar solamente veo más gente por zoom y yo me preocupo de lo que me dice la profe y chao si no te gusta que te miren entonces empieza según tus gustos no por darle el gusto a los otros es que ese es el tema yo creo que ahí va el tema principal o sea no porque los otros te lo dicen tú lo tienes que hacer es porque tú quieres porque tú lo necesitas ser como un poco egoísta en ese aspecto es decir yo quiero hacerlo porque yo quiero y porque a mí me da la gana entonces es ese paso el que uno tiene que dar no quedarse en el ay que van a decir ay que van a molestar ay que no o sea si tú te sentís bien haciendo eso hazlo hay que tener un pensamiento bastante positivo con respecto a las cosas entonces creo que nos olvidamos mucho y nos preocupamos mucho del que dirán porque desde hace un tiempo a esta parte el que dirán es mucho más importante de lo que tú piensas y si eso es romper el esquema hay que hacerlo y echar para adelante es hacerlo es ir si te gusta hazlo y ni siquiera puede ser hasta algo como hacer pasteles hasta hacer pasteles puede ser meditar o sea todo tiene tiene su conexión o sea yo creo que todos tenemos ese algo que entregar ese algo que entregar lo tienes que descubrir pero nadie va a venir a tocar tu puerta y decirte mira sabes que tú tienes el don para esto no sino que tú tenés que probar y de eso se trata yo creo que me encanta el mensaje que estás dando en realidad porque precisamente uno de los obstáculos más grandes es que no nos damos permiso para vivir la vida que queremos es decir vamos a ir a hacer ejercicio y decimos es que la gente me va a mirar como me muevo en el deporte por ejemplo lo que hablábamos al principio de la entrevista tengo sobrepeso y voy a comerme un postre y es que yo no me lo puedo comer porque mira lo que van a pensar claro si tú no te das el permiso para vivir como puedes vivir te estás poniendo las cosas mucho más difíciles porque eso te va a llevar a mayor estrés te va a llevar a tener más ansiedad y todo eso va a empeorar tu salud no vas a vivir en el aquí y el ahora como estamos diciendo con la comida te va a costar muchísimo más porque vas a tener mucha más ansiedad acumulada y al final se trata de respetar tus señales corporales por así decirlo entonces para eso primero tienes que escucharla e ignorar lo que te digan los demás o lo que la sociedad pueda pensar de ti porque es tu vida y si a alguien le molesta lo que tú estás haciendo o no le parece agradable verlo pues que no mire exacto es como la gente que digo ¿por qué te post vale? es como la gente que te postea cosas en Instagram o en TikTok o en Facebook o cualquier red social y entonces pero ¿para qué miráis? si no te gusta si tú tenías esa porque mucha gente me ha escrito y dice ay no hay pensado en bajar de piso para que se te haga más fácil el yoga o sea no es que no se me haya ocurrido porque lo vengo viviendo toda mi vida pero ¿quién eres tú para decirme a mí qué es lo que tengo que hacer? ¿quién te da el título para decirme a mí lo que tengo que hacer con mi vida? si no te gusta lo que estáis mirando no cultís tu gordofobia con preocupación ¿cachai? porque ese es el tema es como ah no es que yo me preocupo por ti no no te estáis preocupando es que no te gusta lo que estáis mirando entonces si no te gusta no lo mires pasa ¿cachai? no te metáis a contestar es ese hate innecesario de muchos seres humanos y no estoy hablando solamente de las redes sociales sino que en sí la vida mucha gente está muy preocupada yo siempre digo que la gente que se preocupa de lo que está haciendo el otro es porque no tiene su vida más que podría entonces yo tengo que ver de quién viene nomás y listo y vivir nomás entonces ese es el paso es decir ok lo que me digan los demás hasta mi propia familia porque hasta tu propia familia te puede decir cosas que no te van a gustar y uno está tratando de buscar como esa constante aprobación de la familia que ahí es donde está el problema tú no tienes que buscar la aprobación de tu familia tienes que buscar la aprobación tuya la propia la que te hace feliz lo que digan tus papás lo que diga tu familia es bienvenido y si quieres lo tomas o si quieres no pero si es un comentario negativo ¿para qué le voy a hacer caso? porque muchos papás hacen daño desde esa ignorancia se podría decir desde el constante vivir porque ellos igual son generaciones mucho más antiguas donde antiguo era mucho más fuerte todo este tema pero hoy en día no estás obligado a sentirte mal entonces creo que permitirse eso es como desde el mismo amor que yo te tengo como hija o como sobrina o como mamá desde ahí desde ese mismo amor yo te digo mira sabes que lo entiendo entiendo que a ti no te guste pero yo me siento más cómoda o cómodo con esto siempre desde el amor no desde el odio no desde el como ah mi pro me importa no tampoco o sea desde el amor todo desde el amor y todo parte desde el amor propio hasta el amor a los demás y como dice si yo no me amo quien me va a amar tal cual total me encanta ese mensaje y última pregunta sobre yoga que esta se me ha pasado vale hemos hablado bastante sobre el yoga y hemos hablado un poco de la intensidad que tiene las características los beneficios consideras que puede ser útil como única actividad física que realice la persona o recomendarías complementarlo con más cosas o sea si me voy así como si tú te sientes cómoda haciendo eso solamente eso está bien yo creo que sí es un ejercicio físico bien fuerte según la intensidad que tú le pongas obviamente pero yo sí lo recomiendo así como por ejemplo personas con sobrepeso y obesidad sí recomiendo de repente como complementarlo con natación como ejercicios en el agua cosa que tú puedas trabajar también un poco más el tema cardiovascular el tema cardio más que nada y y ahí complementando porque igual el yoga es más fuerte como ejercicio localizado muscular es como trabajo el músculo pero también trabajo el cardio pero siempre lo recomiendo complementar con algo andar en bicicleta algo de bajo impacto por el tema de de las personas que tenemos sobrepeso y obesidad ahora para una persona que está bien dentro de su peso bien entre comillas sí también le recomiendo hacer otro tipo de ejercicio o sea el yoga es una de las tantas cosas que uno puede hacer no quedarse solo no hay que encerrarse solo en una sola cosa me gusta esa mentalidad y de hecho aparte de lo que comentas del cardio puede ser interesante también que hagas ciertos ejercicios que te permitan traccionar porque casi todos los ejercicios de yoga al menos los que yo veo son en suelo son empujando con los brazos pero hay pocos que sean tirando hacia ti entonces que complementes con ese tipo de ejercicio va a ser bueno también incluso de cara a mejorar la postura porque si todo toda musculatura que implica está enfocada en el empuje el equilibrio muscular no va a ser tan bueno exacto hay que trabajar todo vale y ahora te voy a hacer las últimas preguntas que hago siempre en los podcast vale lo primero que mensaje te gustaría que quede del podcast con un resumido que vivan su vida nada más que sean dueños y señores de su vida no dejen que otras personas le digan que hacer solamente hagan lo que les gusta disfrútenlo vívanlo gócenlo y nada más eso es todo pues creo que creo que hay poco que añadir a ese mensaje la verdad y ahora te voy a hacer también las preguntas de primero tres principios que rigen tu vida ¿cuáles serían los más importantes? yo creo que la disciplina es una de las que he vivido toda mi vida tanto como la rítmica como con el yoga ser disciplinado es algo súper súper difícil pero que se puede lograr como de la superación como siempre ir de a poco ir superando tus propias metas y ser integral yo creo que esos son como los tres principios más más fuertes que tengo porque el otro ya son como valores me pongo ahí la diferencia entre ser integral para ti que creo que es el que queda como más confuso integral es ser como tener todo es como integrar todo para mí como como siempre estar en 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 se me en coherencia claro ser coherente ser es vivir y ser como ya ahí se me voy para el otro lado como el empático como tratar de que de todos tenemos distintos tipos de vida distintos tú no sabés de dónde viene el otro pero siempre ser integral y estar trabajando todo como que yo siempre he considerado que en los colegios por eso yo no trabajo en colegios porque siento que aquí en Chile eso no se ve no hay un trabajo integral entre de las mismas matemáticas lenguaje bla 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 como que todos trabajan por sí mismos y creo que si fuéramos personas 100% integrales que vemos todo y unimos todo porque todo puede ser un trabajo en común yo creo que para mí eso es como el tema integral a lo mejor estoy súper equivoca pero ese es como mi mi pensamiento sí me gusta esa filosofía y de hecho por ejemplo de cara a la salud de nada te sirve por ejemplo lo que hablábamos al principio tener el cuerpo perfecto que te venden si estás teniendo una presión en tu cabeza o aún así te sientes inconforme con tu cuerpo y todo lo que te mueve al final tienes que tener salud física tienes que tener salud mental tienes que tener relaciones sociales y como estés dejándote de la una de esas patas eso no va no va a ir a ningún lado exacto a repente uno se le olvida tiene falta de memoria pero pero siempre se llega o sea se puede lograr tampoco se trata así como que andy rezando meditando todo el día y que andy o sea es lo que yo siempre digo o sea hay días en que uno puede andar enojado hay días en que podía andar mega feliz hay días en que podía andar con la depres y es súper válido y creo que hoy en día como que el mundo nos presiona para que no tú tienes que ser feliz tienes que andar todo el día feliz no no es así entonces yo creo que por ahí ahí va la cosa ahí hay el el body neutrality aplicado a la vida totalmente aplicadísimo por eso ahí uno tiene que ir viendo y contenido que recomiende ya sea ya sea de redes sociales ya sea de canales de youtube de libros que recomienden leer cualquier cosa que pueda ser interesante y sobre todo si nomina a alguien para que venga el podcast o sea o sea yo empecé con los como te digo con los videos de youtube con la swan lang que es de españa ella tiene mucho material en youtube ya sean series de yoga hasta alimentación y un montón de cosas también está la helena malova malova si no me equivoco siempre se me siempre se me confunde el nombre que es como y que es como rusa ¿no? sí y ella también tiene hartas rutinas re buenas y de nominar a alguien nominaría a esta chica que es brasileña que es la atleta de peso la Ellen déjame encontrar el nombre que siempre se me olvida Ellen Valias que se llama atleta de peso en su instagram y ella también trabaja todo el tema de la corporabilidad y el tema porque ella también es profe si no me equivoco de educación física y ella te dice así como no esto está mal y sus videos son muy muy buenos también la recomiendo un montón y como a ella como para invitarla ahora no sé si ella hablará español porque como ahora portuñol portuñol puede ser y la otra claro la otra chica que yo sigo harto también es la Sori que es la chica que invitaste a Argentina que hecha Life by Sol ella también la considero una mujer sexísima he visto como su avance dentro de todo el mundo del ejercicio por decirlo así de la alimentación y todo una seca como decimos aquí en Chile y lo último ya de todo he tomado nota de todo esto ¿dónde pueden seguirte y encontrarte a ti? hay en Instagram y en TikTok pero en TikTok como que subo lo mismo que subo en Instagram al final es como lo mismo como te digo yo subo mis rutinas subo de repente como tips para algunos ejercicios estoy como descubriendo este mundo del Instagram porque no jamás había sido tan visible o jamás me había yo visualizado tanto hacia afuera como que siempre era para mí nomás y cuando mucha gente me empezó a escribir fue súper loco y mi Instagram explotó entre comillas por decirlo así y ha sido hermoso porque se ha generado toda una comunidad y sentir que mi historia puede llegar a otras personas para que puedan empezar este camino ha sido muy lindo y no necesariamente con el yoga sino que con todo como digo yo con todo cosas de las que no te crees capaz en un principio o no te ves con derecho es que mucha gente me ha dicho oh vi tu Instagram yo jamás pensé que en el yoga uno podía hacer yo digo la única limitante para hacer algo somos nosotros mismos nada más nosotros mismos nos limitamos no es que me limite otra persona no es que el yoga solo sea para flacos no es que el límite lo pusiste tú y si tú querés tener en ese límite bien y si querés romper ese límite bien también pero no le eches la culpa a los demás para no hacerte cargo de lo tuyo sino que es como de que se puede se puede y todo tiene su adaptación para ya sea en el yoga o en cualquier tipo de ejercicio o deporte ya sea para niños adultos esto yo creo que va transversalmente para todos para todos pues perfecto por mi parte ya habríamos acabado ¿quieres preguntarme tú algo a mí? sí es que he visto harto de tu vi traté de ver tu Insta y vi que promueves harto este tema de la alimentación de 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 esta alimentación como consciente podríamos decir como que eso más o menos flexible en realidad se podría decir porque en realidad es que es lo que tú me decías antes muchas veces por la presión que tenemos hacia el cuerpo hemos dejado absolutamente de escuchar a nuestras señales corporales y al final lo que te pasa es que tú has escuchado la mayoría de las mucha gente que me escribe lo que le pasa es que intentan ponerse a dieta y no pueden porque tienen ansiedad acaban teniendo algún atracón o acaban comiendo sin ningún tipo de control y eso no es algo que debería ser normal y es que son las propias dietas las que causan eso entonces hay que aprender un poco a ser un poco más flexible y que no te centres tanto en dieta sino más bien en aprender a comer porque si no tiene las patas muy cortas lo que va a poder avanzar en ese sentido yo creo que es como la relación con la comida que uno tiene es como hay gente que come para vivir otros viven para comer como dicen por ahí y como que no tienen esa relación saludable con la comida y otros no viven porque están pensando en lo que no pueden comer eso es lo otro eso es lo peor no pensando en eso yo creo pero es que eso también lo tiene mucha culpa las redes sociales los artistas sin ir más lejos las famosas Kardashian que hacen esas dietas ridículas de bajar de peso para meterse en un vestido otras que dicen no, no voy a comer esto porque a mí no me van a querer gorda que creo que fue una de estas chicas que canta reggaetón creo que fue la Becky G si no me equivoco y como que van generando esa relación pues si yo lo veo mis alumnas más chiquititas adolescentes que se prohíben comer porque van a estar más gordas y así nadie las va a querer y tú así como no vamos por mal camino y ahí también está nuestra pega porque tanto tuya como nuestra y mía es enseñarle a la gente que no necesariamente que todos los cuerpos son diversos que todos los cuerpos son lindos sean lo que sea que tengan y no discriminarlos nomás y eso es todo y como tú dices tener esa relación con la comida sana saludable lo que decíamos antes que la forma de cuidarte no es desde el odio no es castigarte es cuidarte o sea es que no tiene otra palabra en realidad exactamente si veía ahí está bueno así que hay que compartirlo pues muchas gracias por haber estado aquí en el podcast y la verdad que me ha encantado no te vayas ahora cuando acabemos el podcast que podamos hablar fuera de grabación y lo dicho muchísimas gracias y un saludo y a seguir creciendo muchas gracias Polín y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo